Hola, soy Eloy López de PrevisionFinanciera.com Estoy en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey y sigo aquí entusiasmado con las instalaciones que tienen en el campus porque es una universidad que tiene fama de ser de las más caras de México, si no la más cara. La pregunta es si vale la pena. La verdad es que sí vale la pena porque estás hablando con alguien que tuvo la fortuna de estudiar en el TEC de Monterrey pasar por sus aulas y estudiar con una beca. Ya que estoy hablando de las becas, te puedo decir que el 40% de los alumnos que estudian en el TEC de Monterrey es alumno becado. Otra gran parte lo hace por medio de seguros educacionales que sus papás contrataron o por medio de certificados del TEC de Monterrey que en algún momento adquirieron para que las colegiaturas no fueran subiendo y fuera una universidad que fuera accesible para sus hijos. Yo en lo personal sí creo porque lo he comprobado que la universidad privada sí te da un plus en la vida y sí es una cosa en la que vale la pena invertir porque no solo te ayuda a tener una mejor vida sino que te cambia la vida literalmente. A mí el TEC de Monterrey me gusta muchísimo, lo amo con toda mi alma, a mí en lo personal sí me cambió la vida y por eso es que promuevo mucho que la gente pueda tener una educación privada. Si puedes ahorrar con un seguro educacional porque tus hijos hoy están jóvenes, está perfecto. Si no lo puedes hacer, accede a una beca al TEC de Monterrey. Hay muchísimas becas, hay becas deportivas, hay becas financiamiento, hay muchas posibilidades para que tú puedas estudiar en esta que para mí es la mejor universidad privada de México porque pues te da muchísimas herramientas para que tengas una mejor vida. Hoy la educación en México está pasando por una etapa muy difícil. Para mí el TEC de Monterrey te da muchísimas ventajas importantes y no solo el TEC, la mayor parte de las universidades privadas te pueden dar ese plus. Sí creo que si tus hijos son muy pequeños y quieres darles una universidad de calidad, sí debes pensar en ahorrar o en ayudarles a conseguir una beca para que lo hagan. Quise aprovechar esta oportunidad para hablarte de todo lo bueno que puede tener una universidad privada y más mi escuela, que la amo tanto, el TEC de Monterrey. Por hoy te doy las gracias por ver este video. Espero que te haya ayudado, ahora sí que te haya dado una idea de que las cosas sí son posibles y que te entusiasmes para que tú o tus hijos puedan tener una mejor educación. Cuídate mucho, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.